Padre Gustavo Pascual, monje del monasterio del Verbo Encarnado. Viernes cuarto de cuaresma, Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea, por lo que los judíos buscaban matarlo. Se acercaba a la fiesta judía de las tiendas. Mediaba ya la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Decían algunos de los de Jerusalén, ¿no es a este a quien querían matar? Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Gritó pues Jesús enseñando en el templo y diciendo, Me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino que verdaderamente me envía el que me envía. Pero vosotros no le conocéis. Yo le conozco porque vengo de él y él es el que me ha enviado. Querían pues detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor Jesús sube a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, aunque buscaba matarle y allí se pone a enseñar. Sabía Jesús cuando iba a hacer su muerte y mientras no llegara su hora, él enseña. En este evangelio va a enseñar su procedencia divina. La gente, algunos de Jerusalén, se asombran de que enseñe con tanta libertad. Seguramente habría trascendido la noticia que querían matarlo. Al verlo predicar con toda libertad se preguntan para sí si las autoridades religiosas habrán reconocido que él era el Cristo. Pero entre sí prontamente disuelven esta suposición diciendo que conocen su origen, que puede ser Belén, según había profetizado Miqueas. Y también conocían su procedencia de Nazaret, donde se había criado. Muchos incluso creerían que había nacido en Nazaret y decían, de Nazaret puede salir algo bueno. No, no podía ser el Mesías, pues éste se manifestaría según su concepción, la concepción judía, repentinamente y probablemente antes estaría en el cielo hasta manifestarse. Jesús les va a decir justamente esto, que él viene del cielo enviado por su Padre. Ellos conocen y Jesús lo acepta, su origen terreno, pero desconocen su origen divino porque no conocen al que lo ha enviado, es decir, a su Padre. Por otra parte, él sí conoce al Padre porque ha sido enviado por él. Y conoce, por tanto, su origen celeste que era el origen que ellos le daban al Mesías. Se ve que entendieron lo que Jesús les decía porque quisieron detenerlo, pero todavía no era su hora. Jesús afirma solemnemente, dice el Evangelio, gritó, que él procedía del cielo y había sido enviado por el Padre, es decir, por Dios. Dios que ellos desconocían y, por tanto, desconocían su procedencia divina. Jesús no es solamente hombre, sino también verdaderamente Dios y a más naturalezas tenemos que confesar sinceramente. Hay muchos que se quedan en su naturaleza humana y conocen sus antepasados, su procedencia terrena, sus palabras, su doctrina, pero dejan de lado su procedencia divina. Y Jesús puede ser para ellos alguien excepcional, que está por encima de todos los reformadores y de los demás líderes religiosos. Pero Jesús es mucho más que un hombre excepcional. Por más excepcional que se lo quiera tachar, superlativamente excepcional, es infinitamente superior a cualquier hombre excepcional. Jesús es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, que ha asumido una naturaleza humana elevándola al grado máximo que se la puede elevar, a la unión hipostática, a la unión con la persona divina del Hijo de Dios. Jesús es cierto, ha nacido en Belén, pero según su naturaleza humana, porque existía eternamente en igualdad de naturaleza con el Padre y en su ser de Dios. Jesús propiamente procede del cielo, ha sido engendrado eternamente por el Padre y desde el cielo ha bajado a la tierra para asumir en la plenitud de los tiempos una naturaleza humana visible a los ojos de los demás hombres. Los judíos carnalizaron a Jesús y lo vieron únicamente como hombre, cerrando voluntariamente sus mentes a todos sus milagros que daban a conocer en Cristo su divinidad. En los versículos anteriores a este Evangelio, Jesús se queja porque lo quiere matar por una obra buena que ha hecho, curar un hombre en sábado. Porque él además de curar al hombre en sábado, le ha revelado su igualdad con el Padre y por eso con más ahínco busca matarle. En el presente Evangelio, como en un flash, les vino la idea de reconocerlo el Cristo, pero pronto se disipó esta idea por la mirada carnal sobre el origen de Jesús. Gracias.